Al recordar aquel lugar Por siempre amado Siento el hechizo De aquel paraíso Que tuve a tu lado Siento tu aliento Siento tus besos Y oigo tu voz Pero al final Para mi mal Veo un adiós Solo ahora En mi fantasía Presiento que estás Recordando mi amor Recordando mis besos Recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Más adelante De tantos recuerdos Me pongo a llorar Solo ahora En mi fantasía Presiento que estás Recordando mi amor Recordando mis besos Recordando mi voz Yo debía olvidar y no puedo Yo debía ya dejar de pensar Más adelante De tantos recuerdos Me pongo a llorar Subtitulado League young loi